Vamos a repasar algo curioso que pasó en el capítulo anterior y no me di cuenta Vamos a revisar la tabla de posiciones La tabla de posiciones nos dice que somos, bueno, en realidad cuartos con un solo punto Pero como ven, nos dan el número de tercero como están viendo allí Y lo que sería el PSG tiene el número 5, o sea, sería entre sí el último Lo que en realidad pasa es que el PSG no puede tener esos 3 puntos Porque si vemos los partidos anteriores, que serían solamente 2 partidos El PSG perdió 2 a 1 con el Barcelona y perdió 1 a 0 con el equipo del Bayern Munich Así que no sé de dónde salen esos 3 puntos Yo también puse en un comentario ahí en el vídeo de dónde salían esos 3 puntos Tarea de analizar más profundo esto, me di cuenta que los demás equipos están bien Lo que sería el Bayern Munich Vemos que tiene 2 partidos ganados y pues 0 empate, 0 derrotas O sea, ha jugado 2 partidos hasta el momento bien El equipo del Barcelona tiene solamente un partido ganado Porque este sí jugó un solo partido hasta el momento Que sería ante el equipo del PSG que fue el que le ganó En la primera fecha no jugó, así que este también le creo En la siguiente clasificación, el equipo del Real Cartagena Solamente hemos jugado un solo partido que empatamos Ahí está, hasta el momento, hasta el momento No ha habido más vídeos aquí en el canal o fuera del estilo Y el equipo del Real Madrid vemos que jugó un partido que lo empató y 2 pérdidas Y como vemos el equipo del Real Madrid aquí solamente Empató un partido bien y después perdió ¿De dónde sale la otra pérdida? Y analizando también el PSG ganó un partido y perdió 2 O sea, ¿de dónde sale ese partido ganado? Entonces como me di cuenta que el Madrid tiene un partido perdido más Y el PSG tiene un partido ganado más Me tomé la conclusión de que el PSG jugó con el Madrid No sé dónde, por qué este misterio No sé en qué momento jugaron Pero el PSG le ganó un gol por cero Ojito, un gol por cero al equipo del Real Madrid ¿Por qué? Por los goles a favor y los goles en contra También hay que tener cuidado eso Y vemos que el Real Madrid tiene un gol en contra más Y el PSG tiene un gol a favor más Así que esto, jugaron entonces estos dos equipos así al azar La verdad es que no entiendo Y por esta razón chicos Yo he decidido tomar ciertas decisiones Es que gracias a estas cosas que están pasando aquí en esta liga Muy misteriosamente Que el PSG juegue así con el Real Madrid Cuando en la siguiente fecha En esta que vamos a jugar contra el Barcelona Le toca con el Real Madrid, le toca con el PSG ¿Y qué pasa si gana, por ejemplo, el Real Madrid? O por ejemplo, el PSG si gana ¿Se va a 6 puntos? Entonces la verdad no entiendo No entiendo por qué pasó esto Y yo mejor he decidido cancelar la serie Así como están oyendo Porque estas cosas no son normales Y me preocupa bastante Hacer una serie donde se juegue partidos Que ni siquiera salgan registrados aquí En el calendario Así que esto, creo que le voy a dar entonces Strike a la serie Por el bien mío Por el bien del canal Por el bien de ustedes también Es mejor hacerlo así Y pues eliminar también entonces el video El capítulo número uno de esta serie ¿En serio creen que sería capaz de eliminar esta serie? ¿Cómo la voy a eliminar si esta serie está de locos? Vamos entonces a comenzar este partido Ante el equipo del Barcelona Vamos a jugar entonces Creo que en el estadio No sé, no sé Creo que sea en el estadio El negro Vamos a jugar con los jugadores Y creían que iba a eliminar esta serie Por favor Si está en el primer En el primer capítulo En dos días ya teníamos Casi 500 reproducciones Y más de 50 likes Y yo voy a eliminarla No No, no, no Vamos a seguir entonces la serie Aquí en este planeta Pasan cosas de locos Sí, lo sé No fue mentira lo del PSG Ustedes mismos vieron en la tabla En la tabla de posiciones Que el PSG tiene 3 puntos así de la nada Y el Real Madrid pues Tiene un partido perdido o más Pero creo que es el partido que van a jugar ahora mismo Creo que el partido este que Que van a jugar O ya se jugó más que todo Porque nosotros estamos jugando en la noche De pronto ellos lo jugaron en la mañana Creo que este partido quedó así El PSG le ganó al Madrid un gol por cero Y el Madrid por eso se ubica en la posición número En la posición final La posición número 5 Pero lo de los números sí es otra cosa Porque el PSG aparece con el número 5 Y el Madrid aparece con el número 4 Y nosotros aparecemos con el número 3 Pero las posiciones son muy distintas Estoy loco aquí Cuando ya comenzó este partido Vamos a ver si podemos ganar Cuando ya la recuperó Echeverry Ojito con Echeverry Vamos a ver Que arrancó el Real Cartagena con todo Empatamos con el Madrid Y se supone que tenemos que ganarle el equipo del Barça No estoy diciendo que el Madrid es más fuerte Pero creo que aquí en el prueba Creo que es más fuerte O sea, ganar Champions Ganar Supercopas y todo eso ¿Cuándo va Roy Castillo? Que le pega de esta forma No, muy mal Muy mal hasta el momento Pase para Roy Castillo Ahí está Roy Castillo Que va con Toto Vamos a... Adiós Uy, mano Manito, manito, manito Pero no cobra, no cobra nada El balón muy bien para Salcedo Salcedo que la tiene Atención con Salcedo que se manda Se manda Salcedo Y aquí pues Este... Este increíble El cómo le pegó Salcedo Atención que la tiene Rofiño Rofiño que va con Toto Va a ponérsela a Sergio Busquets Busquets Bien, bien, bien Atento, atento El jugador Salcedo Salcedo Vamos a Acevedo Vamos a Acevedo Estás solo a Acevedo Estás muy solo a Acevedo Se manda, se manda, se manda El jugador un titi Pero es que no, no es que no Es que sí, es que sí Es que sí, es que sí Ahí está, ahí está Ahí está Lo que votó, lo que votó, lo que votó Lo que votó el jugador Salcedo Pero para dónde le pegaste Salcedo Lo votó a la luna seguramente Bueno, la luna está ahí cerca Pero... Ah, no, ah, no Así no se puede Sergio Busquets Busquets que juega para Luis Suárez Luis Suárez para Iniesta Castillo Ay, Castillo Ay, Castillo La tiene Iniesta Eh, perdón Baco Alcácer El pase El pase Sácala, tío Sácala, 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 sácala Bien Ay, no Sácala Dios mío, pero se tira Tenía el balón Tenía el balón en sus pies y se tira Bien, atento, atento, atento Atento Echeverry Echeverry, por favor Echeverry, por favor Echeverry se acabó el partido Se acabó el primer tiempo aquí Atención que se va Ulcros con todo Va con todo Ulcros Vamos a ver El pase para Echeverry Echeverry otra vez para Ulcros Va a jugar para Ulcros Va a poner el centro de Ulcros Ahí está el centro ¡Ay! ¡Hágalo! ¡Ah! Pero ¿por qué le pega así? No, no Se metió entre los dos muy bien allí Pero después le pegó Muy, muy mal Muy mal ese balón Rafinha con el Ay, el taco, el taco El taco para Messi Bien ahí Echeverry Ay, se va, se va, se va Se va Lucas, se va Lucas Por favor Palacio Por favor Ay, no, 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 no Es gol, es gol, chico Es gol Es gol cantado ¡Uh! Uy, esto no es gol Esto no es gol Todavía, todavía hay tiempo 57 minutos Eh, queremos el gol Queremos el gol Porque otro empate Otro empate aburrido Aquí no, no, no No es la gracia Aquí en esta, en esta liga Queremos ganar La tiene Ulcros La pierde Ulcros Juega para Rafinha Rafinha Bien atento Bien, ay, pero para dónde va Ulcros Para dónde va Ulcros Por favor La juega para Iniesta Iniesta Echeverry Echeverry que hasta ahora ha estado mal Echeverry Ay, no, se mete Rafinha Se mete Rafinha Ulcros Por favor A dónde se mató ese balón Rafinha muy bien ahí No podía Uy, 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 uy Javier Macherano Sergio Busquets Ferreira No puede Ferreira Luis Suárez ahora Bien Bonilla Excelentísimo Bonilla Pero la pierde Atención con Rafinha Ay, pero la regala La regala Rafinha Y no sé qué les pasa a los jugadores estos Que no quieren el balón Como que no quieren el balón No, como que no quieren La tienen ahí Y no la quieren Pues el arquero Ojo, ojo con este tiro de esquina Ojito con este tiro de esquina Porque va el Barcelona con todo Y está, y está ahí Pablo Escobar Te quiero ahí Pablo Te quiero ahí Pablo Ahí Pablo Excelente Pablo, dónde era Dónde era Si no, si no movía Pablo Falta Si no movía, si no movía Pablo Ese era gol Ese era gol del jugador Ay, no, ¿qué hice? Ay, no, ¿qué hice? Sácala Excelente, ¿cómo salimos tocando? ¿Cómo salimos tocando? Esto no fue Eh, esto fue Pues practicado aquí La tiene para Echeverry No, es que no le va a ganar un titi No le va a ganar un titi Jamás Echeverry Atención que va a Iniesta Iniesta con todo Ay, 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 Paco Paquito, Paquito Paquito Palo Palo, 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 palo Palo increíble No puede ser No puede ser la que nos salvamos aquí Vamos que se va a acabar el partido Mascherano va a poner aquí el centro Bien, atento Vamos, Castillo Bien, para Salcedo Salcedo que se mandan Salcedo que se mandan Pero es que no No, no, no Se acaba el partido Hemos empatado otro partido más aquí Empate Eh, ahí está Messi La carita de tristeza El Barcelona Que creo que ya tiene cuatro puntos Nosotros nos fuimos a dos Y vamos a ver Sí, elemental El PSG le ganó Un gol por cero al equipo del Madrid Como lo habíamos dicho Bueno, según los análisis que había hecho Entonces todavía no estamos en la última posición La última posición está el Real Madrid Vamos a revisar entonces la tabla de posiciones Antes de jugar el partido siguiente Porque sí, estamos en el cuarto lugar Con dos puntos El Madrid es último Pero está a un solo punto nosotros O sea que si el Madrid gana nuevamente Y nosotros perdemos Estamos en peligro Estamos en peligro El primero es el Barcelona Y ya está Se fue muy Bueno, no se fue tan lejos Porque el Bayern Múnich lo tiene allí Arrancamos entonces este partido Ante el equipo del Bayern de Múnich La tiene todo listo Atención Juega para Hummel Y es que Y es que vemos el gol Es que estoy viendo el gol aquí del Bayern Múnich Y seguimos así La tiene Wilmer Palacio Wilmer se la pone al jugador A Budelo A Budelo que va La lucha La juega para González Tenemos que tranquilizarnos Vamos a poner A poner tranquilizante Aquí en este partido Porque es que Sinceramente el Bayern Múnich Arrancó con todo Y queremos Que se Al menos se Calmen un poquito Porque están muy buenos Echeverry 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 Por favor Ni un pase puedes hacer Echeverry Y ojo que el Bayern Múnich Se va con todo Como siempre Se va el Bayern Múnich Con todo El pase para James Rodríguez No puede James No James No James Se salvó el equipo De Real Cartagena Se acaba de salvar El equipo de Real Cartagena Y nos tienen en la olla Nos tienen en la olla Sinceramente Atención que la tiene Arturo Vidal El pase para Lewandowski No puede ser No puede ser Pero excelentísimo El arquero Como está el arquero Por favor Como está el arquero La juega para Castillo Puede decir el arquero Que le sacó un mano a mano A Lewandowski Puede decirle a sus hijos La tiene el jugador Xavier González Juega para A Budelo Voy a sacar Echeverry Porque creo que está lesionado Ahí está Wilmer Echeverry Que la tiene Ahí está Echeverry Vamos Vamos Palacio Salcedo Perdón La tiene para Ferreira Ferreira Le cruza Le cruza Ay pero ¿Por qué te vas a salvar ahora? La tiene Castillo Castillo Ay 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 Era por casi Era el gol Por casi Era el gol Del equipo Del Real Cartagena Aquí con Castillo Voy a sacar Echeverry Aquí porque ya está Lesionadito Sí señores Sí señores Está lesionado Vamos a meter a este A este No sé A Pineda A Pineda Tiene Salcedo Atención El pase para Castillo Roy Castillo Que juega para el jugador Ferreira Ferreira para Pineda Pineda para el jugador Agudelo La tiene Agudelo Vamos a ver Toca Ay Agudelo Ya la segunda Ya la segunda Agudelo Ay no Por favor Agudelo Por favor Agudelo Es que si hacen el gol Los saco Si hacen el gol Los saco Brainer Brainer Por favor Ay Brainer Bien 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 Palacio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner Es que no Nos tiene muy presionado Nos tiene muy presionado Ni para tocarle Porque están todos los jugadores Marcados Osorio para el jugador Escobar Escobar tiene que jugar Para Castillo Castillo que la gana Allí Vamos a ponerse a la Ferreira Ferreira allí El pase para Juan Salcedo por favor Falta Falta a favor Del Bayern Vamos chicos Vamos chicos Que todavía Todavía hay tiempo De hacer el gol Aquí Lewandowski El cabezazo Lewandowski Para James No puede ser A mí Otra vez el arquero Otra vez el arquero Madre mía Le debo la vida a este arquero Le debo la vida a este arquero Tremendo Como tapa Por favor Ferreira Ferreira que se mete con todo El pase para aquí No es que el Bayern Juega muy bien El Bayern Juega muy bien Chicos No puedo No puedo Atención con Agudelo Y le pasó Y le pasó Le pasó Muy Bien Wilmer Ahí está Ahí está Ahí está Chicos Ahí está Chicos Ahí está Chicos Sí 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 Gol 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 Del equipo de Real Cartagena Bien 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 Salcedo Salcedo de mi vida Pero bien Porque el Bayern Múnich nos tenía Nos tenía Corralados Y el único Tiro al arco Y gol Bien por el Salcedo mal Por el arquero Porque no pudo Pero excelente Excelente Ahora chicos Que no nos pase Como el Madrid Que no nos pase Como el Madrid El primero De Real Minuto 52 Hay tiempo Para que el Bayern Múnich pueda empatar Pero nosotros Vamos a presionar A defendernos Aquí como loco Vamos a dejar la vida Atención Atención que la tiene Wilmer Palacios Palacios Que la juega Para Pineda Pineda Allí para Gudelo Gudelo Para Xavier Xavier El pase para Salcedo Salcedo que se la pone Ay a Castillo No puede Castillo Atención Atención Boateng Juega alguien Robben Ojito Ojito con Robben Ojito Osorio lo espera Osorio lo espera Ferreira la marca Arturo Vidal Vidal ahí la tiene Para Rodríguez Ay no puede ser No puede ser Valle se dio las pilas Se puso las pilas El Valle Vamos Brainer Vamos Brainer Brainer de mi vida Ay 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 Brainer Por qué te le fuiste Brainer Tenía que estar allí No Es que no sé Qué hizo Brainer No sé qué hizo Brainer Y por casi nos marcan 69 minutos Vamos a tocar A tocar Porque es lo que podemos hacer aquí Le estamos ganando El Bayern Munich Por casi Wilmer Palacios Que la tiene Va a jugar para Pineda Vamos Pineda El pase para Wilmer 87 Faltan 3 Ay 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 Pero estos regalos Estos regalos Pero íbamos bien Íbamos bien Concentración pura Aquí le tuve que hacer la falta Porque es que sinceramente Estos regalos no se hacen La van a sacar a Amarilla Pero 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 si Ay 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 Nos están dañando el partido Nos están dañando El partido Expulsión aquí Para Brainer Y nos acaban de dañar Creo que Brainer Es un defensa No Si si señores Tengo que hacer un cambio aquí Vamos a meter a Mosquera aquí Para cubrir ese hueco Ay no puede ser Este es el hueco Este es el hueco Bien palacio Sácala chicos Sácala Último Último Bueno Uno de los últimos La tiene James Que va a poner el centro Ah Ah Sácala Me va a dar Me va a dar algo aquí Es que Ay 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 Sufrí mucho chicos Sufrí mucho aquí Como antes No había sufrido En un gameplay aquí Vamos a ver Wilmer La tiene para Agudelo Tenemos uno menos Así que tenemos que Tomar tiempo aquí No puede ser Que nos tienen presionados Nos tienen presionados El Bayern Munich No puede marcar el gol El Bayern Munich No puede marcar el gol Ojito que el Bayern Munich No nos puede marcar el gol No nos puede marcar el gol Por favor Alaba Hemos ganado chicos Le hemos ganado Al Bayern Munich Nada más y nada menos Que el Bayern Y nos ponemos Con 5 puntos Ojo 5 puntos Y creo que con este resultado No estamos eliminados Porque el Barcelona Le ganó al Real Madrid Y señores No estamos eliminados Chicos No estamos eliminados Porque creo que Creo que nos vamos Muy pero muy por encima Vamos a revisar la tabla Es lo que Lo que vamos a ver ahora No puede ser cierto Que le ganamos al equipo Del Bayern No puede ser cierto Eh Que dijo ahí Ni siquiera vi Vamos a ver La clasificación es aquí Para observar Porque el Bayern De Munich Tiene 9 puntos El Barcelona 7 puntos Y si chicos Hemos pasado A la siguiente ronda De la serie Hemos pasado A la siguiente ronda Porque el Real Madrid Tiene un solo punto Y si Nosotros llegamos a perder En el siguiente capítulo El Madrid gana No nos alcanzaría Porque se va a 4 Y ya nosotros tenemos 5 Es así de fácil Hemos pasado entonces A la siguiente ronda En el siguiente partido Nos enfrentamos Contra el equipo Del PSG Pero ya Ya es otra cosa Bueno solamente Se definirá Lo que sería El eliminado Si el PSG O el Real Madrid Ahorita me siento Muy feliz Por este resultado Y creo que vamos a Dar entonces Este partido Para el siguiente El siguiente capítulo Porque ya Entonces en el siguiente capítulo Arrancará Lo que sería La nueva ronda Sería el partido Donde se define El eliminado Entre el PSG O el Real Madrid Y luego Entonces Arrancamos una nueva ronda De esta liga de la muerte Ya sin el El jugador El equipo eliminado Arrancamos entonces El primer partido De la nueva ronda De la nueva ronda De la nueva ronda